Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso punto de pecajes de arpaditos, que tal para vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos vamos a revisar que ha pasado con la nueva actualización porque si entramos al pase del evento nos vamos a encontrar con lo siguiente termina en 00 días 00 horas, por lo cual que ya estamos en la recta final chicos, o sea, no sé, es cuestión de esperar, ya es lo que se demoró pecajes de emeter la actualización pero en teoría tendría que estar llegando en estos momentos, así que bueno chicos, no sé, o sea, y ahora que se están preguntando, esperar es que no se puede hacer nada, perdón chicos, pero el erupto, si acabo de tomar un vaso de agua con cerveza que no, que broma, que broma chicos, no me vais a descortar la actualidad de mal eh, lo que digo, mmm, no sé, esperar chicos, es que no hay nada más que hacer chicos, de verdad lo digo, o sea, no hay nada más que hacer hermanitos esperar y esperar a que metan la actualización, eso es lo único que podemos hacer por el momento así que nada hermanitos, dicho esto, vamos a hacer una buena recolectilla de frutas, rápidamente, perfecto, venimos por aquí perfecto, ahí estamos, vale que por cierto, si quieren establecer el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal importantísimo, suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma YouTube podemos notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like así que ya sabéis chicos, suscribiros y ser felices vale, vamos a aceptar esto por aquí rápida, rápidamente perfecto vámonos vale chicos, me faltan sandías y piñitas no más manzana feliz vale, aquí veo sandías, perfecto tenemos por aquí, sandías rápidamente genial, y me faltan piñas chicos piñas, piñas justamente aquí estoy viendo, así que tranquilidad chicos, vale perfecto, lo tenemos vale uy, saltito por aquí vamos, perfectísimo ahí está chicos, genial así que nada, vamos a recibir por aquí la buena recompensita perfectísimo y no me dan cofre yo pensaba que me iban a dar cofre los panas yo pensaba que me iban a dar cofrecitos los panameños chicos pero bueno, no pasa absolutamente nada chicos es que ya está nada de irse todo la nieve, no sé, que me hacía ilusión que se yo estar aquí mientras está el hielo porque claro, lo que digo, ya cuando se vaya le vamos a echar de menos a mí, o por lo menos a mí siempre me pasa lo mismo que siempre que que se yo chicos que se va a dar una actualización la echamos de menos y es normal la verdad pero bueno aprovechamos también para jugar una carrerenga de parkour antes de que se vaya porque lo que digo ya estamos en la recta final chicos ya es cuestión de minutos o horas quizás para que PKK te meta la actualización que esperemos que sea pronto chicos porque claro admin dijo que mañana eh, Dreadboy también dijo que perdón, que hoy o sea, ayer dijo que mañana o sea, hoy y admin lo mismo por lo cual en teoría tendría que salir hoy chicos pero bueno ya es cuestión de esperar vamos vamos a engancharse aquí un buen tiempillo perfecto llegamos y 38 segundillos a ver no es mi mejor pero bueno, tampoco está tan mal genial vale, tenemos esto por aquí vamos que nos esperamos meño bonito ahora chicos vamos a consentir por aquí a Renault King pero bueno Renault King que pasa mirarle que bonito es Renault King ahí estamos que bonito vale chicos dicho esto nos vamos rápidamente a por el robot gigante que o sea, hace un montón que no juego Flappy Beard y me hace ilusión ganar y ser feliz así que nada hermanitos vamos al lío let's go vamos al lío chicos vale por aquí rápidamente perfecto ahí estamos y vamos allá chicos a intentar superar mi récord que ojo mi récord lo tengo en 183 no está mal 183 chicos vamos allá let's go vale máxima máxima concentración por favor ahora la gente me va a ser perter yo creo quien me manda la solicitud y no me deja ver y la palmo y uff tengo un poco de miedo vale vamos medio bonito tranquilidad vale vamos uy no sé cómo vaya a ser para ganar esto pero claro encima de que la gente me manda esto y no me deja ver del todo me toca adivinar o sea me toca adivinar el camino chicos vale ojito vale cuidadito con calma sube rápidamente felix perfecto sube sube vamos vale perfecto vale chicos hay concentración y calma hay concentración y calma a la vez vale hay flow sube 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 uy 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 No sé cómo no la he palmado, la verdad No sé qué suerte acabo de tener Pero no la he palmado de milagro, chicos De milagredito Ojo Vale Vale, mi niño bonito Sube, sube Rápidamente Vamos Vale Hay flow, chicos Hay flow, hermanitos Uy, 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 uy No sé cómo lo está haciendo Pero esto se está descontrolando, hermanos No me lo creo Ya estaba a nivel 10, chicos Ya estaba a nivel 10 189, no me lo creo No me lo creo, chicos 189 Ay, de verdad, la suerte La suerte que tenemos, chicos Impresionante Me parece brutal, eh Me parece brutal mi suerte, chicos La verdad, pero bueno Una pasada Y ahora una partidita de Turbo Ray, chicos Que mi récord lo tenemos en 183 Que, ojito No es un mal récord, eh O sea 183 en Turbo Ray No está mal Intentaré llegar a los 200 O pasar los 200 Pero No prometo nada, chicos Que ya sabéis que es un poco también De suerte Porque a veces los coches Hacen como que van para un lado Pero a la final Terminan yendo para otro Y te trolean Pues eso También es un poquillo De presentimiento De suerte y tal Pero bueno, chicos Hay que confiar, hermanitos Que podemos Superar los 200 Vale Vamos allá Perfecto Tranquilidad Vamos Venga bonito No la palmes por fin, please Vamos Va, 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 va Chicos Si se puede, hermanos Podemos ganar Ojo Ojito Vale Cuidadito con este coche No, hombre, no Uy Casi me da, eh Dios Qué susto, chicos Al límite Al límite de palmarla Ojo Vale Perfecto 105 Vamos por los 200 Vamos por los 200 Hermanitos Vamos a quedar en esta zona Ahí estamos El rojo Uy Aquí, perfecto Vale Tranquilidad Hace lo mismo No Uf Casi me da, eh 140, chicos Ojo Ojito Que la cosa se va poniendo tensa, eh No me des, porfa Menos mal no me ha dado Vamos Me quedo aquí Genial Vale Perfecto 170 Ojo No, hombre, no Coche de aranca Me ha dañado la parte del coche de aranca, chicos Pero bueno En general la partidilla estuvo bien O sea Dentro de lo quejabi No me puedo quejar Ahí estamos Así que Nada, hermanitos Espero que les haya Encantado un montón de episodios Recuerden suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda Yo soy Feliking Chao Chao